Es la única cosa, yo lo diré muy sencillo, que va a hacer que, aparte de si pasamos mucho tiempo con el COVID y disminuir la incidencia, que esto cambie. Punto. Una vacunación comunitaria bien implementada en la sociedad y es un poco por lo que hemos hablado antes. Este virus es increíblemente difícil de controlar por las características de su transmisión, entre otras cosas. Por la transmisión entre asintomáticos, porque la gente puede estar transmitiendo sin darse cuenta de que está enfermo y eso hace muy difícil las estrategias que hasta ahora se estaban implementando. La inmunidad de las personas que ya han pasado el COVID aún no la conocemos bien. No sabemos cuánto va a durar, hay que acabar de mirarlo. Hay preguntas de seguidores. Exacto. Y luego tenemos la incógnita que estamos observando y por ahora lo que estamos haciendo es vigilancia de ver el impacto que podrían tener en el futuro, por ahora no hay ninguna alarma increíble, de las nuevas variantes. Entonces, la vacuna, y esto quizá Toni puede explicarlo mucho mejor que yo, da una inmunidad robusta, por lo que hemos visto en los ensayos clínicos, y es la estrategia que va a hacer, si está bien implementada en la sociedad, que esto cambie. De hecho, ahora leo un comentario, alguien me decía, es que la vacuna ha ido muy rápido. Y bueno, es que teníamos que ir rápido. O sea, tenían que ir rápido. Hay que reactivar así. No, vamos a esperar cuatro o cinco años más. No, hay que resolverlo ahora y lo antes posible. Yo creo que es una buena noticia. Gracias.